Como ustedes ya se habrán enterado, Yasmín Esquivel Mosa es la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia, era parte de esta terna que pues obviamente tiene compadrasgos, tiene... ¿Cómo les explico el fiscal carnal? Ahora es como la ministra carnal, la ministra contratista, también le llaman así, ya que ella es esposa de Riobó, quien tiene contratos con López Obrador para varios megaproyectos, entre ellos el de Santa Lucía, el aeropuerto internacional de Santa Lucía que pues no se debe de construir, pero en fin. En la primera votación, Yasmín Esquivel solo consiguió 66 votos, que por cierto fue elegida por el llamado Narcosenado mexicano, sí el Narcosenado, los mismos que pues ahorita ponen muchas dudas la situación de la Guardia Nacional y también ahorita con esta situación de la llamada terna, terna de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, les mencionaba que consiguió 66 votos, ya que otra integrante de la terna, Loretta Ortiz, también con fuero, con el aval de López Obrador obtuvo 14 puntos y Celia Maya había tenido 18 nulos y 24 en contra, pero al final obtuvo cero. Dice el Universal que esta nueva ministra ha destacado por su carrera jurídica y académica que la ha llevado a integrarse a distintas instituciones y en el servicio público. Aquí confirman los del Senado, 19 en contra, pues sí el PRIAN, que obviamente pues ya tenían también a su terna, bueno, en años anteriores, pero igualitos. Están aplicando los del primor ante esta situación. Miren, lo que les quería comentar es que además esta nueva ministra dijo que estaba a favor de la vida, pero no, no, no del respeto a las tierras, el respeto a los pueblos originarios, el respeto a la naturaleza, ¿no? No, sino que está en contra del aborto, ella dijo, es provida ella, fíjense, pero de una manera equivocada, no respetando a los que siguen viviendo, o sea, ¿a qué me refiero? A los que tienen que enfrentar a los megaproyectos, a los que tienen que enfrentar los desplazamientos por violencia del narco, de los grupos narcoparamilitares y de otras índoles industriales capitalistas. Eso no apoya, ¿verdad? La cuestión de la lucha contra el capitalismo que está exterminando la vida, eso no. Más bien en otras cosas como el narcopal, el narcopés y todos los demás, ¿verdad? Pero además, otra situación, ¿no? Que no iba a haber compadrasgos, ¿no? Que no iba a haber, este, nepotismo. Cuando en un Twitter, por aquí yo lo tengo, no, bueno, no lo tengo porque es de una persona que no lo tengo agregada. Bueno, aquí el del narcopan, pues bien hipócritas. Nosotros no tenemos que ser de algún cártel o partido para darnos cuenta de lo que trata de hacer López Obrador, ¿no? O sea, si vienen épocas oscuras para la justicia en México, va a ser una injusticia a su modo o la injusticia a modo de estos cabrones. Miren, por ejemplo, ganó la que no conoce la jurisprudencia respecto a las adopciones de parejas homoparentales, ¿sí? Quien está en contra del aborto y su famosa influyentismo y nula independencia, básicamente la que representa al desgobierno. Bueno, yo agrego desgobierno actual. Pues ahí lo tienen, a la nueva fiscal, no, no es fiscal, a la nueva ministra carnal de López Obrador, o la ministra, la contratista ministra o la ministra contratista. Es que luego con muchas tras no se traba, ¿verdad? Pero vean ustedes, es de verdad lamentable que en el país se siga repitiendo estas mismas prácticas creadas desde el narcopri y también del narcopan, ¿no? Obviamente, pero ¡ay! No es cierto, eso es mentira. Por cierto, les tengo ahí una nota que ya sacó Animal Político que yo ya estaba esperando desde hace mucho. Espero compartirla en la noche para decirles que esos que van a empezar a hacer chanchullo, bueno, chanchullo me refiero a mentirles, a mentarles la madre, a engañarlos, a insultarlos, amenazarlos, pues ya salió Animal Político a decir que creen que hay una red que se dedica a esto. Ya les estaré dando a conocer porque es bien importante. Ahora, con todo esto que va a pasar en el desgobierno, en fin. Lo bueno es que hasta el momento, con el cambio de configuración de YouTube, ya no pueden entrar tan fácil estos cabrones. En fin. Bueno, ahí se los dejo, compas. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos. Les mando un fuerte abrazo, cuídense y saludos.